Cuando las cosas de la vida no están Al favor de mi camino Cuando estoy triste y confundido Recuerdo el tiempo que pasé contigo Ya me arrepiento haberme partido Me siento solo al no estar contigo Ahora estoy solo y sin tu cariño Por el hendido y estoy perdido ¿Qué voy a hacer sin ti? Es mi culpa que no estoy contigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Me arrepiento haberme partido ¿Qué voy a hacer sin ti? Es mi culpa que no estoy contigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Me arrepiento haberme partido Me arrepiento haberme partido Me arrepiento haberme partido Al favor de mi camino Cuando estoy triste y confundido Recuerdo el tiempo que pasé contigo Ya me arrepiento haberme partido Me siento solo al no estar contigo Ahora estoy solo al no estar contigo Me arrepiento Me arrepiento haberme partido ¿Qué voy a hacer sin ti? Me arrepiento haberme partido Me arrepiento haberme partido Me arrepiento haberme partido Me arrepiento haberme partido No